www.fotógrafo.com Al ser fotógrafo y poder plasmar lo que estoy viendo y enseñárselo a la gente y ver la cara de la gente cuando dice guau y eso está en el fondo pero si parece que no hay agua pues eso es una gran satisfacción y por eso es lo que me gusta de este mundillo. Yo creo que es por eso importante la fotografía en este sentido para dar a conocer a la gente ese mundo que es el gran desconocido. Para saber que hay que respetarlo que es un tesoro lo que hay sumergido. FEDAS tiene una labor muy importante porque gracias a la organización podemos reunirnos cada año de todas las partes de España con diferentes puntos de vista, diferentes formas de entender incluso el mar ya que cada uno viene de partes diferentes, mares totalmente distintos, con distintos fondos y gracias a eso tener la oportunidad de una vez al año reunirse todos, compartir experiencias y poder aprender, pasártelo bien, con al fin y al cabo el compañerismo que se crea gracias a estos campeonatos. Para mí ahora mismo la competición es una reunión en el cual pues venimos muchos amantes de la misma disciplina y en el que quedamos, hacemos nuestro concurso, hacemos nuestros campeonatos y nada, al final hay una valoración pero bueno nos quedamos más bien con la convivencia y luego lo que venga al final pues bienvenido sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!